El rey que viene cerca está El mismo que en la cruz murió Mas solo viene esta vez Por los que rescato Cerca está, cerca está A las puertas mismas llega ya Viene presto, viene presto A las puertas llega ya De su venida vemos ya Señales muchas por doquier Y pronto el alma eterna Podrá los pueblos ver Cerca está, cerca está A las puertas mismas llega ya Viene presto, viene presto A las puertas llega ya Pues no contéis con gozo y paz Aquí las luchas seguirán Mas cuando vuelva el Salvador Eterno fin tendrá Cerca está, cerca está A las puertas mismas llega ya Viene presto, viene presto A las puertas llega ya En la cruz del Calvario En la cruz del Calvario Fue clavado Jesús Y todos mis pecados Los borró mi Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Ahora vivo seguro El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz El sacrificio que Jesús Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener Que hoy podemos obtener Ahora vivo seguro Ahora vivo seguro Que con Él moraré Vivo ya para Cristo Y con Él reinaré El sacrificio que Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz Por ti y por mí Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener El sacrificio que Jesús El sacrificio que Jesús Hizo en la cruz El sacrificio que Jesús Por ti y por mí Es prueba de su amor Es prueba de su amor Que hoy podemos obtener En la riqueza En el gozar Poner alguno su amor Poner alguno su amor Mas yo tengo un tema Dulce sin par De incomprensible valor Valor Cristo es el tema De mi canción Luz cintilante de amor Le alabaré Por su devoción Por su inefable Por su inefable Canto Me fortalece Con su poder Y satisface Mi débil ser Él es la rosa Él es la rosa gentil De Charol El tema De mi canción Como rocío Encantador De la mañana De la mañana Gentil La historia De Cristo Y su amor Me brinda delicias Sin fin Cristo es el tema Cristo es el tema De mi canción Luz cintilante de amor Le alabaré Por su devoción Por su inefable Por su inefable Canto Me fortalece Con su poder Y satisface Mi débil ser Él es la rosa gentil Él es la rosa gentil De Charol El tema De mi canción Cristo es el tema De mi canción Cristo es el tema De mi canción Luz cintilante de amor Carece De toda Comparación Comparación Bellísimo Es En verdad En verdad Cristo es el tema De mi canción De mi canción Luz cintilante de amor Le alabaré Por su devoción Por su inefable Canto Me fortalece Me fortalece Con su poder Y satisface Mi débil ser Él es la rosa gentil De Charol Escucharón El tema De mi canción Y El tema De mi canción El tema De mi canción Gozo da servir a Cristo En la vida diaria aquí, gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo, ay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo, gozo da a servir a Cristo, gozo que triunfante está. En la pena o tristeza, Cristo en todo vence ya. Gozo, ay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Es Jesucristo mi todo, grato es cantar su nombre. Oh, cuán sublime e infinito, Jesús divino amó. Cuando me vio herramundo, cual hijo pródigo, vino a buscar y a salvarme, y a su redil me llevó. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, Cristo, tuyo seré Señor. Te seguiré donde quiera, si tu viaje no va. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Cristo es el hirio del pañer, la rosa es de llano. Cristo es el astro esplendente, la rosa de salvación. Él es la fuente de vida, y gozo eterno. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, Cristo, tú eres mi salvador. Cristo, tuyo seré Señor. Te seguiré donde quiera, si tu guiando va. Y al terminar mi carrera, en gloria veré tu faz. Miembros todos de la escuela del Señor. Elevad vuestra conducta y vuestra acción. Delirantes de entusiasmo y de fervor. Cumplid vuestra obligación. Escuela sabática. Escuela sabática. Es la escuela del Señor. Por anhelo a la escuela sabática. Cada sábado iré. Escuela sabática. La primera cosa que hay que practicar. Escuela sabática. Como la más bella y grata distracción. Es tomar el tiempo para estudiar. Estudiar. Diariamente la lección. Escuela sabática. Es la escuela sabática. Es la escuela sabática. Es la escuela del Señor. Por anhelo a la escuela. Por anhelo a la escuela sabática. Es la escuela sabática. En el señor. Por anhelo a la escuela sabática. Es la escuela sabática. Es la escuela sabática. Cada sábado iré. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entré solo así? ¿Cómo sentirme solo? Y en el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tiene Seguro así lo he de Si aún las aves tiene Seguro así lo eres Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de la sabe Cuidará también de mí Nunca te desaliente Oigo al Señor decir Y en su palabra Me da sin limitar Y todas sus bondades Me da sin limitar Feliz cantando alegre Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de la sabe Cuidará también de mí Feliz cantando alegre Feliz momento Es que mi gozo en ti Lo muestre hoy Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Y en su favor Yo me gozo en ti En libertad y luz Y en libertad y luz me vi Salud de mí Salud de mi alma Salud de mi alma Enferma fue Pasó mi gran Deber cumplir De Cristo soy Y en libertad y luz Y en libertad y luz Me atrajo con placer Seguí Su voz conoce Todo fiel Soy feliz Soy feliz Y en su favor me gozaré, en libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe. Y en raudar carmesí, saludo de mi alma enferma fue. Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, remolando está. Y en raudar carmesí, saludo de mi alma enferma fue. Y en raudar carmesí, saludo de mi alma enferma fue. Nuestra es la victoria, dad a Dios los. Y en raudar carmesí, saludo de mi alma enferma fue. Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Muévase potente, la iglesia de Dios. De los victoriosos, marchemos en paz. Somos sólo un cuerpo, y uno es el Señor. Una la esperanza, y uno nuestro amor. Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá. Porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, sólo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor. Mientras en el mundo esté, y haz que arribes sin temor. No feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad. Al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. 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 No me dejes, oh Señor.